Los seres humanos debemos conocer nuestro cuerpo. Hoy nos concentraremos en la parte superior del cuerpo humano. La cabeza. En la parte exterior de la cabeza tenemos Cabello Cara Frente Cejas Ojos Nariz Mejillas Labios Barbilla O mentón Y orejas. Dentro de nuestra cabeza está un órgano muy importante. El cerebro. ¿Puedes señalar cada una de las partes de la cabeza en tu propio cuerpo? Ya tiene Historias con Osos. Ya están aquí para compartir libros y más. Tú te divertirás. Historias con Osos ya comenzó. Soy Bravo. Y Kimberly. Crystal. Y Cody. Estamos aquí para compartir historias y más. Tú te divertirás. Mi estrutura. Y independently mirámos de la cabeza. Posteriorה. ĐЯX D tahし. O